Una ovación cerrada, por favor, lo recibimos. Padre, si es tan amable, señor cura, de pasar a la mesa de honor. Y nuestro vicario presbítero también, Luis Fernando Rodríguez. Un aplauso enorme. De ellos también rezan por nosotros y por eso siempre nos va muy bien. Vamos a echarles una porra a nuestros sacerdotes. Una, dos, tres. ¡A la bio! ¡Que se oiga! ¡Bravo! Muy bien, dicen que ya a partir de mañana no hay hostias para ustedes. ¿Qué traen? Pues ya se acabaron las de hoy. Ok, bueno, vamos también a tener la presentación de la mesa de consejo. Nos acompaña el joven y mi estimado exalumno y alumno de toda la vida, Alberto Ávalos. Un aplauso para él. Se encuentra entre nosotros también la maestra Margarita Hernández. Y no puede faltar el profesor Javier Venegas. Un aplauso para nuestros tres contadores que ellos van a tener la chamba de contar moneda tras moneda o dólar por dólar o pancholas por pancholas, ¿verdad? ¿Dónde está mi gente? ¿Cómo está? A ver, ¿dónde está la porra de Adilene? ¡La porra de Nati! ¡Ay, la Nati se trajo a su colonia! ¡Muy bien! ¡La porra de Rachel! ¡Eso! Bueno, pues en esta tarde ya dijimos tan bonita, vamos a dar inicio a nuestro evento de seleccionar por todo su trabajo, por todo su esfuerzo, por todo lo que hicieron. Primeramente que reciban la bendición y el agradecimiento a los comités de cada una de las niñas, quienes les voy a pedir de favor que pasen acá al frente. Comité número uno corresponde a nuestra candidata Rachel con la señora Zulema Isabel y el señor Sergio Hernández. Sus queridos papis, por favor pasen acá al frente y los recibimos con un fuerte aplauso. ¡A ver, una porra! ¡Una, dos, tres! ¡Alabío, alabao, alabín, bomba! ¡Rachel, Rachel! ¡Ra, ra, ra! ¡Vean qué belleza! Pues si somos el dibujo perfecto de Dios, todos somos bellos, ¿verdad? Nada más que los espejos a veces se rompen, no sé por qué, pero a lo mejor porque por ahí andaba una arañita que nada que ver. Ahora que los tenemos aquí enfrente, pues vamos a ovacionarle. Aquí viene también ya la mami de Rachel. Y todo trabajo, dijimos, es válido. Como agradecimiento también, pues no todos cuando nos invitan a una hijita de candidatos, tenemos el valor de decir un sí. Y recordemos que en nuestras actividades es un sí, pero no para el mundo, es un sí para Dios. Se los agradecemos de corazón. Muy amables. Vamos a continuar también con la presentación de nuestra candidata del comité número dos, Natalia García. ¡Un aplauso para Nati! Y le acompañan también sus señores padres, Cristina Muñoz y Eduardo García. ¡Un aplauso para ellos! ¡A ver, una porra para Nati! ¡Una, dos, tres! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, y vamos a nombrar también al comité número tres de la pequeñita y hermosa Adilene, Adilene Guadalupe, que viene acompañada también por sus señores papitos. Noraida, señora Noraida, es correcto, Noraida y Rafael Álvaro. ¡Un aplauso para ellos, por favor! A ver, ¿dónde está la porra de Adilene? ¿No se oye? ¡Una porra para todas! Ok, cada uno de ellos ha puesto su granito de arena y pues veamos nuestra parroquia. Yo recuerdo hace 18 años que estoy impulsionando en estas actividades que me hicieron el favor de invitarme desde nuestro presbítero Pablo y, váyame, pues Dios me ha bendecido y nunca me ha dejado decir que no. Entonces, he visto la transformación de esta parroquia hermosísima. Cada uno de los señores curas que han pasado por esta, nuestra casa de Dios la han puesto hermosa. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Cuidarla, amarla, apoyarla. Porque recordemos que si no hay apoyo de nuestra parte, ¿cómo queremos enbellecer nuestra alma? La iglesia allí está perenne, pero nuestra alma perecemos en ello. ¿Verdad? Definitivamente, para el Señor somos, para el Señor estamos y para el Señor vamos a su encuentro. Así de que en esta tarde vamos a brindarles un fuertísimo aplauso a los tres comités. Y les pido de favor a mis tres chiquitinas pasen al frente para que las capture ahí la cámara de Televisa. ¿Verdad que tienen los pequeños gigantes que no tengan las pequeñas hermosas fredillentes? Ok. Muchísimas gracias si son tan amables de pasar a sus lugares. También mis distinguidas jovencitas. Y bueno, vamos a comenzar con la pues ya el comité el primer cómputo. Vamos a tener diez minutitos para que la tesorera o tesorero de cada uno de los comités pues saque los cheques pero no en blanco. Queremos mucho dinero, queremos muchas gracias, queremos mucho de todo. Entonces, a partir de ahorita señores contadores, cuenten diez minutos para que cada uno de los comités vengan, traigan sus aportaciones y mientras ellos reciben esas cantidades pues nosotros nos vamos a deleitar con un pequeño pero muy significativo programa entre las maestras catequistas algunos pequeñitos que nos hicieron el favor de apoyarnos y esperemos que sea de su agrado lo que les vamos a presentar. No sin antes también agradecer a las apostolados que conforman los comités el apostolado de catecismo de vela perpetua de la escuela de la cruz y sus grupos apostólicos. Les pedimos a todas las representantes a la señora Pepita a la maestra Rosaura que nos hagan favor también de pasar acá al frente maestras coordinadoras de los comités están también el señor la adoración nocturna ya esperamos aquí a Pepita las dinámicas de encuentros matrimoniales de los grupos de oración la señora Esperanza Sánchez si son tan amables de venir acá al frente para que los que no lo conozcan pues les ovacionemos por su labor. Pepita venga hacia acá al frente por favor maestro Rosaura Pepita 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 pero con ganas no se oye esto ¡Pepita! recordemos que vamos a tener tres momentos de la aportación económica ¿verdad? vamos a dar el conteo del número uno el tiempo número uno para que todos si traen monedas aquí la cambian por pancholares pueden ir corriendo manden a tu esposo a tu esposa al niño a la niña el señor dijo que hoy iba a cerrar tarde hasta que se cerraba el computo así es de que todavía es tiempo los contadores están pero si truchísimos es más y si necesitan dedos por aquí veo a mucha gente que es contadora que trabaja en los bancos y demás así es de que pues también les pueden dar una ayudadita les damos un fuerte aplauso a nuestras tres coordinadoras ahora sí estamos complejas con la señora Esperanza Sánchez una porra para nuestras coordinadoras de comités una dos tres a la bio a la bio a la bio bomba las coordinadoras brava brava bravo ok muchísimas gracias ¿cómo está el comité número uno? comité número dos comité número tres todos los comités eso muy bien bueno ahora sí a partir de este momento corren los diez minutos si son tan amables y nosotros vamos a disfrutar de una bonita ambientación a cargo de las maestras catequistas y el maestro catequisto que también tenemos aquí a Dios gracias y que nos ha apoyado muchísimo el profe Toño así es de que invitamos a nuestras queridas compañeras catequistas sean tan amables de pasar a la pista y vamos a recibir a Colón fortísimo aplauso si no aplauden no bailan esto muy bien y ellas nos van a deleitar con la ambientación del dibujo es una reflexión preciosísima esperemos que la disfruten porque ellas las han hecho con mucho amor ya están a punto de divorciarse creo que por ahí ¿verdad? me decían las van a correr el trabajo porque ensayábamos tarde y no había comida y la ropa se amontonó y etcétera pero aquí están ellas viene música maestro el padre pintó un dibujo el hijo lo colorió y como lo vio tan bien hecho el espíritu vida le dio y aquí estoy yo soy el dibujo perfecto de Dios y aquí estoy yo soy el dibujo perfecto de Dios dibujo mis manos dibujo mis pies dibujo mi cabeza mi cadera también mis oídos mis ojos mi nariz mi voz soy el dibujo perfecto de Dios el padre pintó un dibujo y el hijo lo colorió y como lo vio tan bien hecho el espíritu tu vida le dio y aquí estoy yo soy el dibujo perfecto de Dios y aquí estoy yo soy el dibujo perfecto de Dios dibujo mis manos dibujo mis pies dibujo mi cabeza mi cadera también mis oídos mis oídos mis ojos mi nariz mi voz soy el dibujo perfecto de Dios dibujo mis manos dibujo mis pies dibujo mi cabeza mi cadera también mis oídos mis ojos mi nariz mi voz soy el dibujo perfecto de Dios soy el dibujo perfecto de Dios soy el dibujo perfecto de Dios bonito bonito el aplauso para las maestras verdad que si hay bravo nuestras maestras trabajadoras y cumplidas como siempre una porra para las maestras una dos tres a la bio las maestras las maestras bravo a ver dicen por aquí antes de que yo saliera a escena me dijeron maestra díganles que si no nos aplauden ya no va a haber sorpresas pero es que así me dijeron muchachas entonces vamos a aplaudirles porque tenemos otra sorpresa para todos ustedes esperemos que sea de sagrado y las despedimos con un fuerte aplauso gracias maestras muy amables pregunto a mis contadores si les trajeron dinerito ya cerramos damos es todo ya no hay más quien venga tenemos 10 minutos y ya faltan medio segundo ¿cómo está la porra de Rachel? la porra de Nati la porra de Adilene la porra de los padres eso ya saben si no las hostias van a ser menos y ustedes necesitan santificarse ok bueno estamos a la disposición de los señores contadores ustedes díganos y ya procedemos a tener las cantidades si son tan amables de pasar cada uno de ustedes o les llevo un corredor con la maestra Tania que nos haga favor les recordamos que algunos de los comités hicieron su depósito en la notaría parroquial se les entregó un recibo hay que depositarlo también porque ese recibo cuenta ¿sí? no se les vaya a olvidar y no lo hayan traído por favor probablemente pues el suspenso ¿verdad? ese billeto tototote pues lo vamos a dejar para la tercera etapa ahorita echamos el chuchuluquito chiquito la periecita y luego decimos ay pobrecita y el nervio aumenta ¿verdad? considerablemente pero no somos cardíacos es lo bueno maestra Tania si son tan amables cada uno de los comités que te anoten la cantidad para darlos a conocer correcto no porque estemos escuchando una canción tan bonita y tan romántica se me duerma a ver el comité es de Rachel una porra no los oigo traen tenis esto es todo la porra de Nati la porra de Adilene la porra de todos eso bueno esperamos son breves segunditos nada más que nos separa para decir la primera cantidad y mis tres niñas hermosas que su corazoncito se llene de alegría porque ya son reinas las tres desde este momento aquí no hay quien pierde quien gana aquí todos somos hijos de Dios y estamos trabajando para él recordemos bueno anhelos de caricias de besos y ternuras de todas las brosuras que sabía brindar bueno pues ahora sí tenemos ya las cantidades que han aportado cada uno de los comités para esta primera fase y me dicen comité es el orden no quiere decir nada simplemente lo voy a leer así tal como me lo entregaron comité tres Adilene primer conteo cuatro mil ochenta pesos un aplauso para este comité por favor por el comité número uno de Rachel Samara primer conteo novecientos treinta pesos un aplauso ovaciones y comité número dos por Natalia cuatro mil doscientos veinte pesos un aplauso por favor y ese ánimo que no decaiga vamos a tener en esta fase y comienza a la aportación económica en diez minutos a partir de ya y nosotros vamos a tener la presentación espero que les guste son unos cuatro niños inquietillos que andan por ahí echando patadillas y tenía yo este numerito con unas niñas de kinder pero como terminamos temprano ya no pudieron sus mamis traerlas y como por ahí una de ellas era hermanita les dije bueno mis amores pues se cancela ese número y Sebastián decía uno de mis hermanos que en paz goce él también fue monaguillo y le decía a sus conocidos a nuestras vecinas si quiere que su hijo se vuelva un diablillo mándelo de monaguillo y con Sebastián creo que sí quedó y rápidamente me dice Sebastián no maestra no cancele yo quiero bailar y ahorita lo vamos a ver a ver si así le digo no es lo mismo estar ahí en el altar no es lo mismo llevar las cosas que necesita el sacerdote pero vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y ellos nos bailan despeinada jajá jajá me hubieran invitado despeinada jajá 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. ¡Aplausos! Tienes una sonrisa con sañona, pero su pelo es que empieza a su besar. Se paran de juntar con un cuerpo espín, parecen de tatua de San Perúquín. Y los peluqueros se alcanzan a ti, con vienes de acero y trasquilín. Tienes una sonrisa con sañona, pero su pelo es que empieza a su besar. Se paran de juntar con un cuerpo espín, parecen de tatua de San Perúquín. Tienes un peluqueros se alcanzan a ti, con vienes de acero y cierran sin vienes. Tienes unos poquitos soñadores, pero su pelo... ¡Aplausos! aplauso para los chiquitines bueno si Galilea tiene sus pequeños gigantes, la maestra Amelia tiene sus gigantes pequeños, verdad vamos a despedirlos con otra ovación y dos de las pequeñitas se regresan porque tienen por ahí una rutina, ellas forman parte de unas son las mascotitas de la UPZ son bastoneritas, así es de que esperamos que les guste su número ¡Baila mi cumbia! con calor y margarita ¡Baila más! ¡Aplauso! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila pegado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nadie quiso traer más billetitos? A ver, ¿dónde está el comité de Nati? ¡Suscríbete al canal! ¡El comité de Rachel! ¡El comité de Adilene! ¡No se me duerman! Que ahorita vamos al término medio, segundo conteo, y lo cerramos en este momento, maestra. ¡Perfecto! Maestra Tania. Nos ponemos alguna musiquita, ingeniero del sonido, René, por favor. Esta canción se nos parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde están las porras?! ¡Eso! ¡Comité número uno, no lo oigo! ¡Comité dos! ¡Comité tres! Recordemos que nosotros somos las fuerzas también, y aquí los centavitos todos cuentan, y si venimos con ese calor humano, no, 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 no. Hoy nos vamos a llenar de millonadas para que nuestra querida parroquia luzca más hermosa de lo que ya está. Así es de que, mientras los contadores están a cuente que cuente, ustedes canten y canten, y apoyen a su candidatito, vamos a echarle una porra a Nati. ¡Una, dos, tres, ¡Arabío! ¡Bravo! ¡La porra de Rachel! ¡Una, dos, tres, ¡Arabío! ¡Rachel! ¡Bravo! ¡Adilene! ¡No los oigo! ¡Una, dos, tres, ¡Arabío! ¡Arabío! ¡Bravo! ¡Una porra a los papás de las pequeñas! ¡Uno, dos, tres, ¡Arabío! ¡Arabío! ¡Arabío, bomba! ¡Los papás, los papás! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Se me hace que se quedaron sin quincena porque quieren aportar todo lo que tenían abajo del colchón! Se fueron con la tía, con la vecina, con las abuelitas, y qué bueno que les quitaron lo que le corresponde a Dios. ¿Se acuerdan que alguno por ahí dice el Evangelio al César, lo que es del César, y a Dios lo que está abajo del colchón? ¡Entonces qué bueno que se lo trajeron! Muy bien, estamos esperando ya nada más en este conteo, término medio, y vamos a dar instrucciones para la tercera etapa. Cuando demos a conocer la cantidad del segundo conteo, y yo presente al otro número que tenemos reservado para ustedes, para que se deleite, ya desde entonces saquen todo, quítense el pantalón y sacúdanlo, porque a veces las moneditas o los pancholares por ahí se quedan, que al cabo no vemos. Pero saquen todo, vamos a tener nada más diez minutos, y va a tener que ser rápido, por ahí. Me di cuenta que estuvieron pues afinadamente, para la organización que fuera más fluido, pues se pudieran depositar con la señorita Tania, o con su comité, o que fueran a las tiendas o a los bancos a que les tomaran sus monedas, para que no perdiéramos tanto tiempo. Entonces, pues lo estamos haciendo yo creo que a vapor, estamos muy bien. Hoy gracias a Dios que nuestro clima nos ha favorecido. Yo esperaba la lluvia, porque por lo general siempre llueve, o se nos apaga la luz, o el circuito de aquí de la calle nos asusta, y estamos todos así como que lo suspendemos o no lo suspendemos. Pero hoy estamos gozándonos de frente, de desearnos, que hermano, que bueno que estás aquí, que bueno que viniste a apoyar a las niñas, que bueno que estás disfrutando de esta tarde, y de estos números que se los hemos ofrecido de todo corazón, con humildad en nuestra parte, y pues más que nada para ustedes, que se deleiten un poquitito, y pues mientras Dios nos dé la fortuna de tener un poco de salud, pues estaremos trabajando para él. Así es de que esperamos. Maestra Tania. Ok. Vamos a hacer una ola para que no se me duerman. De izquierda a derecha. Se regresa. De derecha a izquierda. Listo. Una, dos, tres. Arriba. Se regresa. De adelante hacia atrás. Una, dos, tres. De atrás hacia adelante. Eso. Verán que estamos bien, nos sentimos bien. A ver otra vez. ¿Listo? Ok. 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 Bueno, ahora sí, para no cometer error, vamos por... Ya que traemos nuestros segundos ojos, vamos a dar a conocer la cantidad del segundo conteo del Comité 2 por Natalia. Cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos. Sumativo a los cuatro mil doscientos veinte, que fue el primer conteo. Así es de que ya lleva como ocho mil y fracción. Vayan haciendo sus cuentas. El primer conteo del comité de Rachel Samara, segundo conteo, mil cuatrocientos cuarenta. Un aplauso también para ella, más lo que sumen los novecientos treinta del primer conteo. Y tenemos en el comité número tres por Adilene, segundo conteo, la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta pesos. Un aplauso, un aplauso que se suman a los cuatro mil ochenta del primer conteo. Un aplauso para los tres comités. Una porra para todos. Una, dos, tres. ¡A la bio! Los comités, los comités. Los comités, los comités, los comités. Para que los revendemos y todo, a ver qué hacemos. Pero saquen hasta el último centavito del pantalón. Por si, como en mis tiempos, cuando era pequeñita, nos guardábamos entre la calceta el centavito que nos daban para nuestro lunch. ¡Uh, qué llovió, René! Pero tú también eres de los míos. Ok, comenzamos a contar, acerquémonos. Y ahora sí, después de los diez minutos, ya no entra ningún cinco. Y no sale nada, obviamente, ¿verdad? Y mientras ustedes vienen y hacen fila y así hagan de cuenta como que son las votaciones de AMLO. Bueno, sí, sí hay gente con AMLO. Pero mejor no nos metemos. Pero sí. Sí, ¿verdad? Inventa. Pero nosotros no inventamos. Aquí estamos en presencia y a todo color. Así es de que vengan a depositar amiguitos, abuelitos, tíos, tías, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, novios. No, todavía no, las niñas no tienen novio. Pero el niño de la mochila azul, ¿verdad, Nati? Que sí puede venir a depositar, ¿verdad? Ya te vi. Y tenemos un agasajo de número que yo me divertí muchísimo con mis compañeras maestras. ¿Ya estamos listas? Ok. Y vamos a presentarle nada más y nada menos por las maestras de catecismo, la danza de los viejitos. Un aplauso, por favor, para ellas. Que si no aplauden, no suben. Esto, las recibimos con un fuerte aplauso. Aplauso para ellas, por favor. Aplauso para ellas, por favor. Aplauso para ellas, por favor. ¡Aplauso para ellas! 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 ¡Aplausos para ellas! La maestra Coquito, la maestra Martinita, la maestra Mari, Tianita, la maestra Eli, la maestra, ¿quién me falta de nombrar? Dani y Lupita. Mari, nuestra coordinadora de la catequesis. Bravo para ellas. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Vieran qué coquetas! ¿Otra vez que lo bailen? ¡Sí! ¡Ya están contratadas muchachas! Compañeras, como todavía los contadores están con mucha talega, invítenos otra vez su esfuerzo. ¿Sí? Para que vengan. ¡Aplausos! ¡Viene! ¡Ánimo, ánimo! Las grandes artistas así tienen que repetir. Venir a Isena. Un ratito más, nomás que firmen por ahí todos los autógrafos que tienen. Hay una color... ¡No, no, no! Una tremenda. ¿Les gustó? Se la discuten, ¿verdad? Pues así como bailan, así enseñan también. Gracias a Dios. Por unos ojos negros, igual mil venas de amor, hace tiempo tu viajes, alegrías y sin sabores. Bueno, ya vamos a tener la presencia de las maestras de Nueva Cuenta. ¡Claro que sí! ¡Otra vez! Me están pidiendo un tanque de oxígeno. ¿Alguien trae por ahí? ¡Ah, sí! Aquí, el profe Toño. Trae el tanquecito de oxígeno de su bebé. ¡Toño! Un aplauso para el profe Toño que nos apapacha, nos cuida y nos consiente. ¡Gracias! ¡Vamos a echarle una porra a las maestras! ¡Una, dos, tres! ¡A la... ¡A la vao! ¡A la bim-bomba! ¡Las maestras! ¡Las maestras! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos a echarle una porra a las maestras! ¿Se levanten? ¡Creo que no! ¡Bien! ¡Anime! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira que es linda, es linda. No pierde el estilo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Ahora sí el tanque. ¡Sí, se puede! 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 ¡Bien, así son las matemáticas! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y, se puede! ¡Sí, 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 se puede! Ay maestras, si estudiaron, un aplauso para las maestras, muy bien, para que vean que están sus hijos en muy buenas manos, pero pues se nos escapan porque hoy sí me sentí muy triste, el domingo pasado creo que no encontrábamos bancas para los niños, estaba city borradas, pero porque la maestra tenía el sellito, y ayer que tuvimos nuestro retiro les dijimos mis hijos, mañana ya nos vamos a sellar, ya conocen a Dios, ya saben a lo que vienen, y hoy cuántos niños tuvimos compañeras, 50 eran muchos, qué triste verdad, qué triste que ni porque estamos preparándose en un sacramento tan hermoso, pues hagamos conciencia, y si ahorita nuestros papás están pensando de esa manera, qué va a ser después de que estos niños que van a hacer ahora su primera comunión, pasen al sacramento de la confirmación y los perden, papás hay que ponernos las pilas, hay que platicar de Dios, porque Dios es toda nuestra vida, entonces a su hermana, a su tío, no le hace que les digan, ay si es que tú eres muy de la iglesia, pues sí, pero cuando te mueras también me vas a pedir auxilio, mejor te lo doy ahorita, verdad, no tiene caso que después de muerto, pues ande por ahí apareciéndose, si creen en los aparecidos, unos dicen que no, otros dicen quien sabe, pues mejor ahí la dejamos, cuando nos muramos, pues ya sabremos, verdad, qué es lo que hay en el más allá hermoso, vente Adilene, bueno Adilene, ya te dijeron que la tercera persona es quién, el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, Adilene, tú te estás preparando para tu primera comunión, por eso te la sabes, verdad, antes te sabías de este sacramento, no, tu mami te ayuda a estudiar, poquito, es bien sincera, un aplauso, porque es bien sincera, y este poquito para ella es muy significativo, y de veras, con todo respeto, venían señoras, y, ah, que teníamos que estudiar, oigan, entonces, no pasaron también por este sacramento, yo recuerdo como que, en el mil novecientos sesenta y alguito, a mí me tocó hacer mi primera comunión, y pregúntenme, ¿quién te crió? Eso, me crió Dios, y eso, verdad, que no se nos olvida, papá, entonces, si queremos que Diosito no se olvide en nuestros niños, hay que estar con ellos, hay que traerlos a misa, hay que platicar de la palabra de Dios, no tengamos la Biblia ahí, bien bonita, en un lugar bien especial, pero ni siquiera la limpiamos, a veces, pues mejor entre lo que limpio y todo, todos los días, hay que acercarnos, y hay que explicarle cómo podamos a nuestros hijos, lo que nos quiere decir nuestro señor, ¿ya estamos listos señores contadores? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues ha llegado el momento relevante de esta noche, la hora chingüengüenchona, dijera un cómico de hace años, y vamos a darles un aplauso a las tres niñas hermosas que están aquí con nosotros, y aquí las voy a mantener mientras hacemos y verificamos las cantidades de cada uno de los comités que tuvieron a bien reunir, para que nuestra fiesta, nuestra parroquia, luzca, bella como siempre. Entonces, les voy a pedir a cada una de las niñas que le dé unas palabritas de agradecimiento a cada uno de los representantes de su comité. ¿Comenzamos, Adilene? Yo le agradezco mucho a los que me ayudaron a reunir dinero para la chingüengüen. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No! ¡Esta aquí, es pre-niyente! ¡Otro aplauso porque es pre-niyente, y a lo mejor dentro de diez añitos la tenemos como candidato de nuestra feria, pero ella va a seguir amando a Dios, ¿verdad que siga con esto? ¡Bravo! 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 felices y Diosito que es lo que nos pide que vengamos felices ¿verdad? no le hace que nos duela la espalda, el tobillo pero siempre hay que dar una sonrisa porque acuérdense como en lo que interpretaron las maestras somos el dibujo perfecto de Dios, tus palabras por favor Nati me la agradezco mucho a toda mi familia ¿verdad que va a ser presidenta? ¡vamos! una pasada enorme para Nati damos una porra a las tres niñas por compartir estos bellos momentos con nosotros una, dos, tres ¡alabío! ¡alabío con paz! las niñas, candidatos ¡la, la, la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué nervios! ¿Se da? ¿Se sienten bien? Sí, ¿de verdad que sí? ¡Hagan Changuito! Pero recordemos que las tres son ganadoras y para que compartamos este bello momento y el más crucial de esta reunión, les voy a pedir a nuestros sacerdotes que sean tan amables de pasar aquí al estrado. Un aplauso para ellos, por favor. Mientras ellos llegan, voy a dar la cifra del tercer conteo. Tercer conteo para Adilene, 24.327. Un aplauso, por favor. Lo voy a volver a repetir para que la maestra Tania lo capture. Dure 24.327 pesos la aportación del comité número 3 por Adilene. Ok. Luego tenemos el tercer conteo de Rachel Samara con 35.332.50. Y el tercer conteo, comité número 2 por Natalia. ¡Ay Dios, creo que voy por mis lentes! ¡80.039! Y tenemos las cantidades tomativas de la siguiente manera. En tercer lugar, con la cantidad totalitaria de 32.557, nuestra princesa Avilene. ¡Un aplauso para ella! ¡Gracias! Princesa Primera, Rachel Samara con la cantidad de 37.702.50. ¡Aplauso para su graciosa majestad, Natalia! ¡Aplauso para su graciosa majestad, Natalia! Con una cantidad de 88.727 pesos. ¡Aplauso para su graciosa majestad, Natalia! ¡Un aplauso enorme para las tres niñas! Y paso los micrófonos a nuestro señor Cura. ¡Viva! ¡Felicita! 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 Ahora sí que... Híjole, estoy tan nervioso como ellas Gracias de antemano No sé qué decir, es una gran sorpresa El escuchar Esta manifestación de fe De trabajo, de esfuerzo, de dedicación Papás, a los comités, a los grupos parroquiales A todas las personas que de muy buena voluntad apoyaron a nuestras tres reinitas Porque las tres son reinas, porque son hijas de Dios Gracias a todos por su apoyo Dios les bendiga y les multiplique Porque la providencia de Dios es muy grande Dios los bendiga ¡Bravo! ¡Felicita! 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 Bueno, pues siempre se llegan, como dice el señor cura, estos momentos muy difíciles y yo desde que llegué también aquí a la divina, pues no se me olvidan los momentos de la elección de la reina, ¿verdad? Porque es algo que impone en el sentido de que todos trabajan, todos hacen equipo, todos de una u otra forma sacamos cosas buenas, entonces yo pienso que pues es difícil porque tenemos que decir ellas reina, ellas princesas, pero las representantes de los comités y los papás de cada una de ellas saben su esfuerzo, su dedicación Y tenemos que sacar de estos momentos, pues lo más grande que es el hacer comunión y el saber hacer comunidad, que es lo que nos fortalece y que es lo que nos va a seguir haciendo más fuertes Dios les recompense y bueno, pues es el trabajo y el esfuerzo de toda la parroquia porque se involucraron los sectores, los movimientos, haciendo sus rifas, haciendo pues su trabajo y su esfuerzo Porque al final sabemos que este resultado, este dinero, esta ganancia, este trabajo y este esfuerzo de ustedes, pues es para nuestra parroquia Hemos ido viendo pues los diferentes momentos y etapas que ha llevado la divina providencia y entonces pues vamos trabajando Por lo tanto, el resultado y el triunfo yo pienso que se queda en todos nosotros y que se queda en toda nuestra parroquia, por eso pues vamos a seguir echándole ganas, seguir haciendo comunidad, seguir haciendo comunión Y pues tener, tener una alegría, un motivo para dentro de ocho días volver a reunirnos y tener una apertura muy bonita de nuestro escenario en honor a nuestra divina providencia Vamos haciendo la invitación de nuestras familias, a nuestros movimientos, a nuestros grupos, a nuestra ciudad Para que todos juntos participemos ahora de estas nuestras fiestas Divina Providencia 2019 Muchas gracias a todos y Dios recompense su gran negociación Un aplauso enorme, enorme para lo que son la cabeza de nuestra parroquia Para las pequeñitas que hermosamente aceptaron ser candidatos, ahora son reinas Y sobre todo gracias también a ustedes que comparten estos bellos momentos con nosotros Y esperemos doblar el número de personas en nuestra actividad de Semana Cultural Los esperamos de hoy en ocho, igual terminando misa de siete Nuestra cita es aquí, en este bello espacio para llevar a cabo la coronación hermosa de nuestros tres candidatos Porque las princesas y las reinas serán coronadas, las tres Todos hijos de Dios, quien como Dios, solamente él, ¿verdad? Así es de que muchas gracias Que sueñen con los angelitos, nuestra cita de hoy en ocho días Que Dios les bendiga toda su semana Y aquí los esperamos Un fuerte aplauso de mi corazón para ustedes Agradecidísima de que nos hayan acompañado Muy buenas noches Me están comentando que comienza el docenario El día cinco, para que todos estemos atentos a nuestra invitación Y compartamos cada uno de los días Muy amables Gracias Les vamos a pedir por caridad si nos ayudan a juntar su silla Cada kit Ahorita entre todos rápido las acomodamos aquí en este espacio, ¿sí? Aquí por el salóncito para poder guardarlas Muchas gracias Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti